Mi primera fortuna se creó y se hizo con solamente un billete de 100 dólares. Un Benjamin hizo todo. Obviamente luego por mente pobre perdí todo. Pero les voy a decir una cosa. Miles y miles de fortunas en el mundo empiezan con un billete de 100 dólares, el cual cualquiera de ustedes lo puede conseguir o por un regalo o un pariente o un préstamo familiar o lavar carros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les voy a enseñar cómo hacer ese billete de 100 dólares, convertirlo en 300 dólares en un periodo máximo de 3 meses para luego enseñarles cómo esos 300 dólares convertirlos en 3,000 dólares porque 3,000 dólares es un monto muy bueno para empezar tu primera empresa. Bueno pues, se llama técnica práctica para convertir 100 dólares en 300 dólares en solo 3 meses. Como se los he dicho en muchas ocasiones, al final del día pues a los 100 dólares le debemos muchas cosas buenas y malas, ¿no? Pero al final del día el dinero no es malo. Lo que es malo es la gente que hace cosas feas con el dinero. El dinero simplemente es un potencializador. Si tú eres mala persona, te hace una pésima persona. Y si eres una buena persona, te hace una persona maravillosa. El dinero te puede potencializar. Por eso sí, yo siempre digo, antes de hacer fortuna, primero ser antes que tener porque eso te va a ayudar a ser una buena persona cuando hagas dinero. En esta ocasión vamos a enseñarles de forma práctica y bajo esta tendencia, esta nueva economía y especialmente el internet y los beneficios que nos dan todos los portales de compras que hay en el mundo, ¿cómo convertir 100 dólares en 300 dólares? Lo primero que tenemos que entender es que el gran problema no es hacer dinero. La gente dice que es muy difícil hacer dinero. Yo no creo que es difícil hacer dinero. Lo que yo sí creo que es difícil es que mates tus miedos o administres tus miedos de forma correcta para hacer dinero. La gente tiene tanto miedo a emprender, la gente tiene tanto miedo a perder su único billete de 100 dólares que al final de día se paraliza y no hace nada. Yo te invito más bien a que te llenes de miedo, pero que te llenes de miedo de morirte pobre o que te llenes de miedo de no tener dinero para tener una familia estable, por lo menos en la cuestión económica. El dinero sí compra felicidad y después de aprender cómo hacer dinero, los invito acá. También emprendan simultáneamente a cómo comprar felicidad porque con el dinero tú puedes acercar a tu familia, solucionar problemas, curar gente, comprar casa, comprar estudios, viajar con tu familia, crear memorias, entre muchas otras cosas como curar niños con cáncer. Entonces, el dinero es maravilloso. Por eso me encanta enseñarles a todos ustedes cómo hacer dinero. Vamos a empezar con el ABC. Y el ABC es convertir un billete de 100 dólares en 300 dólares, solamente en tres meses. ¿Listo? Pero ustedes tienen que prepararse mentalmente. Requisitos indispensables para que esto funcione es que te arriesgues, que te arriesgues con los 100 dólares. Tienes que conseguirlos. ¿Sí? Que te arriesgues y que realmente le entres con mucha, mucha fuerza y valentía, porque el requisito número uno para ser emprendedor y el requisito número uno para hacer dinero es ser valiente. Porque si entras con miedo, los vas a perder. Es como el mismo deporte. Si tú entras a un partido profesional de fútbol con miedo, lo vas a perder. Entonces, hay que entrar con mucha valentía. Y la otra cosa que tienen que entender ustedes es que sí tienen que tener, sí, tienen que tener capacidades de comunicación. La gente que no tiene capacidad de comunicación no puede vender. Yo le he enseñado a muchos la técnica de ventas que tengo yo, que es científica y he demostrado al mundo que sí funciona con todos los récords que he batido. Pero si no sabes hablar y no tienes palabras y eres nervioso y eres inseguro y la gente te ve temeroso y la gente te ve que ni siquiera tú confías en lo que estás diciendo, es absolutamente difícil hacer dinero. Entonces, esos son los dos requisitos para convertir los 100 dólares entre 100 dólares y ahora les voy a enseñar la técnica. Pero sí va a haber un momento que sí tienes que estar seguro lo que vas a decir, porque si no, no va a funcionar esto. La primera etapa es esta, ¿no? Si no cuentes lo que vas a hacer a nadie, a nadie, porque si tú le dices a tu mamá, a tu tío, a tu primo, de repente a tu amigo, todos te van a decir que vas a fracasar y que no va a funcionar. Eso es lo que pasa regularmente cuando uno dice que va a emprender o uno se va a arriesgar. Y es muy triste, porque la gente es muy rara y es muy miedosa o más miedosa que tú y te mete más miedo y al final dices mejor, yo me quedo con los 100 dólares y lo deposito en una cuenta de banco, ¿no? Y al final te das cuenta que cada año te quitan 20 dólares, ¿no? Y en 5 años ya no tienes dinero, ¿no? Lo segundo, tienes que estudiar a tus consumidores con preguntas y esa es la técnica de marketing, pero tienen que ustedes saber lo que van a comprar para vender. Entonces, cuando hablo de estudiar a tus consumidores, vamos a hablar de estudiar a tu familia, a tus amigos. Entonces, va a ser una cosa muy fácil, va a ser muy divertido, va a ser un jueguito. Tres, apunta claramente las preferencias y temas, ¿sí? Que conversan. Ahorita lo voy a mostrar. Van a ir entendiéndome adelante, pero ustedes tienen que conversar cuando ellos hacerles preguntas y tienen que apuntar las cosas. Y cuatro, averigua dónde frecuentan hacer estas compras y cuánto valen las compras. Cuando averigüas cuánto valen las compras, eso se llama benchmarking marketing. tú tienes que analizar a tu competencia, tienes que estudiar a tu competencia. Entonces, lo que vamos a vender, tienes que averiguar dónde ellos lo compraran y cuánto pagaran por lo que van a comprar o cuánto pagan regularmente. Muchas veces, los consumidores no saben explicar las cosas, pero tú con una habilidad de preguntas vas a tener la suficiente información para hacer tu primera inversión. Lo tercero que van a hacer, se van a meter a un curso, ¿sí? Se van a meter a un curso cómo comprar en AliExpress. Alibaba es el portal más grande en el mundo, es el Amazon chino, es del hombre más rico de China. Y en Alibaba hay todo y hay un algo que se llama Alibaba Express que manejan stocks pequeños, manejan saldos, manejan muy buenos precios y lo más interesante de Alibaba Express es que podría llegarte hasta en siete días a tu casa la compra y porque son compras de menudeo porque no son tan de mayoreo, pasan de forma rápida a través de la aduana siempre y cuando no sean montos grandes o compras muy grandes. Entonces, hay muchos cursos en inglés y en español de preferencia estudian inglés siempre van a ver mejores cosas en inglés. Muchos cursos de cómo comprar en Alibaba AliExpress, ¿ok? Eso es bien importante. Tienen que entender eso porque vamos a hacer negocio con AliExpress. Lo que yo les estoy enseñando es un dropshipping pequeño pero muy práctico, muy práctico y con algo de conocimiento de marketing y algo de conocimiento de antropología. Antropología porque vamos a estudiar un poquito a nuestros amigos, vamos a estudiar quién es quién dentro de nuestra familia y en nuestro círculo porque siempre es más fácil venderle a la familia en primera instancia que venderle a un desconocido. Si tienen preguntas me interrumpen, nomás tienen que presionar el botón de los micrófonos, ¿no? Listo. Lo siguiente que van a hacer, hay muchísimos portales incluyendo en AliExpress. Ustedes pueden ver los portales de los productos más vendidos en el último trimestre en AliExpress. Independientemente que algo se venda mucho en el mundo entero, tienen que tener cuidado que en su país se venda. Entonces, ahí viene un poquito la antropología cultural. ¿De qué sirve, por ejemplo, vender un platón para comer fideos chinos si la gente no come fideos chinos en México? ¿Sí? Entonces, le tienen que meter un poquito de criterio antropológico dentro de eso, pero entre que te enseñen a comprar en AliExpress, ¿qué es lo más importante aprender a comprar en AliExpress? ¿Sí? ¿Cómo funciona el modelo de ellos y cómo saber cuándo un proveedor es real o no real y para que no te estafen? ¿Sí? Para que te queden bien cuándo los productos son de buena calidad o son de mala calidad? Porque tú puedes comprar productos de mala calidad y te vas a quedar con todos los inventarios. Pero AliExpress te explica cómo hacer eso, ¿sí? Y también pueden buscar productos estrellas que se están vendiendo. Por ejemplo, este es un cable, este es un cable, aquí dice los mejores productos vendidos en el primer cuatrimestre del 2019 debajo de 5 dólares. Y es un cable magnético, que es una belleza, yo no lo he visto aquí, no lo he visto en este país, ¿sí? Entonces, ese producto vale 5 dólares y nosotros podríamos vender ese producto en 20 dólares y podríamos vender muchísimo porque es súper cómodo, porque carga de forma magnética, ¿ok? Ya después investigan lo que es. Pero miren, es súper interesante porque aquí, simplemente aquí, hay 20 productos de cosas súper interesantes, yo hice una revisión de todos esos, luego ustedes pueden revisarlo y yo creo que todos están certificados para venderse en Latinoamérica y pueden ser súper, súper interesantes. Bueno, lo siguiente que vas a hacer, vas a agarrar tu familia, tus amigos y vas a ir uno por uno a analizarlos. Entonces, ¿qué vas a analizar? Vamos a empezar a comprar y vender tecnología. ¿Por qué tecnología? Tecnología es unisex y tecnología, estamos absolutamente adictos por comprar tecnología. Cuando hablo de tecnología, técnicamente hay dos cosas, amarradas a la tecnología, que se venden como pan caliente y todo el mundo podría comprar una de esas cada tres meses porque además son cosas muy baratas. La primera es un estuche para nuestra celular que es como la ropa. Siempre quieres estar cambiando el estuche de tu celular acá tres, cuatro meses o si, aunque no quieras cambiarlo, si ves algo más bonito lo vas a cambiar. Y la otra cosa es el cargador de batería, ¿sí? Porque el cargador de batería se echó a perder, lo perdiste, se cayó, ya no sirve, ya no carga muy rápido o porque hay muchas cosas mejor. Entonces, técnicamente esas dos cosas van a ser nuestra columna vertebral para invertir nuestros primeros 100 dólares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir con cada uno y imagínense que él es, imagínense que este personaje es Carlos y él tiene un iPhone, es un tipo clásico y siempre se queja que se le acaba la pila. Entonces, tú vas a ir apuntando eso, vas a apuntar eso y después de repente tú vas a ir con Leslie que es tu hermana, ella tiene un Huawei, el modelo de Huawei, es una persona clásica y le encantan los estuches, está cambiando todo el tiempo los estuches. Y después vas con Claudia, la prima, tiene un Note 10, ella es hipster y usa mucho su celular, todo el día está metida en el celular, no usa computadora y usa el celular todo el día y seguramente va a comprar un cargador. Y así tú vas uno por uno por toda tu familia para analizar un micro análisis y unas micro preguntas para analizar qué celular tienen, qué modelo tienen, cómo ven lo de la pila y qué tipo de estuche les gustaría comprar. Entonces, tú vas a ir con 20 personas en tu círculo cercano que todo el mundo tiene 20 personas entre amigos, estudiantes, compañeros de trabajo y familia y tú vas a ir analizando las necesidades tecnológicas básicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, si a uno le encanta siempre tener audífonos, perfecto, entonces le vas a conseguir unos audífonos mejor que los que tiene y a mitad de precio de los que compró. Y así te vas a ir yendo, ¿ok? Entonces, es el siguiente paso y después descubres, porque yo ya he hecho esto, descubres que lo que más se vende hoy en el mundo porque son los top sellers, son los cargadores, pero los cargadores que usamos ahorita en América no son necesariamente los que están de última generación. Ahorita los nuevos cargadores que capaz que nunca los han visto ustedes son solares y además se pegan al celular y se carga sin cable, ¿ok? Solares y se cargan. Entonces, ¿qué pasa? Vas en el bus y lo cargas, lo dejas en el jardín, se carga en el tablero del carro y se carga porque el problema es tener el tiempo para cargarlo. Entonces, lo puedes estar cargando todo el tiempo con el sol que le está dando a tu carro. Entonces, son cargadores, con solares, ¿sí? Y son sin cables y más o menos valen entre 13 y 20 dólares. Si estudiaste el curso de AliExpress, vas a saber si el cargador que te están vendiendo te van a estafar o no o vas a saber si ese es el bueno o no es el bueno. Tú puedes ver esos cargadores desde 6 dólares hasta el más caro 25 dólares. El más caro vale 25, el más barato vale 6. Tú investiga cuál te conviene comprar y de repente si le quieres vender a tu primo que no tiene mucho dinero, le compras el de 14, nunca compras el de 6 porque vas a terminar estafando a tus clientes y eso no está bien, ¿sí? Porque no va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Va a cargar 3 veces y no va a funcionar más. Tienes que leer los reviews, tienes que leer los comentarios, o sea, tienes que hacer un trabajo serio si no vas a perder tus 100 dólares. Como todo, pues tienes que hacer las cosas con responsabilidad y con ética profesional y con mucho profesionalismo. Entonces, vas investigando cuáles son los que sirven y tú dependiendo del personaje que las vas a vender vas a ir comprando los productos. ¿Listo? Hay otras cosas como súper interesantes también que tu prima, tu prima, por ejemplo, tiene un iPhone y el iPhone tiene un problema que no puedes escuchar música, no puedes conectar los audífonos y no puedes cargarlo al mismo tiempo la generación anterior. Entonces, los chinos inventaron una cosita que le enchufas y puedes cargar y escuchar al mismo tiempo y no vale, creo que vale 3 dólares, 3 dólares. Entonces, eso lo podrías vender en 15 dólares o en 12 dólares o en 10 dólares. ¿Ok? Entonces, hay cosas bien interesantes porque son tan baratas y llegando a tu país en serio te van a costar 4 dólares. Una cosa es en el mercado de acá se podría sacarle 3 veces su valor o 4 veces su valor y si lo vas a dar a crédito, sacarle 5 veces a tu valor y los 2 últimos pagos ya con los primeros 3 recuperas tu dinero y con los últimos 2 pagos le entras al riesgo. Yo le recomiendo que mejor le suban el precio a crédito y si no les van a pagar no peleen. Lo mejor en el mundo es no pelear porque si vamos a hacer negocios para pelear con la gente es mejor no pelear porque van a perder toda su familia y es mejor por eso. Le dices, no te preocupes, los últimos 2 pagos yo te los regalo y no peleas y no peleas porque aquí el secreto en el mundo de los negocios es hacer grandes negocios con grandes amigos y tener grandes clientes para toda la vida y nunca pelear. Ese es el gran secreto de los negocios. Cuando tú peleas con la gente el que más pierdes es el que pelea o el que vende peleando. Entonces hay una cantidad de productos así espectaculares que ustedes tienen que buscar. Acuérdense que en las listas de los mejores productos de Alibaba Express Aliexpress van a encontrarlos o también pueden hacer la tarea de buscarlo porque Amazon tiene un listado oficial de esos 100 productos más vendidos. Entonces te metes a Amazon y en Amazon están los 100 productos tú ves cuáles de esos productos los puedes vender a tus familias y amigos y después te vas y lo compras Aliexpress porque siempre te va a salir a mitad de precio comprarlo al Aliexpress que comprarlo en Amazon. ¿Ok? Bueno. Entonces la segunda etapa de ventas es tener un discurso efectivo y por eso les decía al principio que si ustedes no saben comunicarse van a estar fritos porque un mudo no va a poder vender el estuche. Entonces cuando ya tengas los estuches y vamos a ponerle que tienes un universo de 30 personas que estudiaste y le quieres vender un producto a cada persona eso significa que ya tienes 30 productos. Entonces lo que vas a hacer es cuando salgas a vender tú vas a mostrarle el producto que tú escogiste para la persona la entrada es con ese producto y luego le sacas otros 4 productos que crees que son de esa persona. Entonces tú como ya estudiaste quién es el consumidor sabes cuál es el primer producto que le vas a ofrecer porque es el especial comprado para él y después vas a escoger 4 más o 3 más para mostrarle mejor todavía 3 porque funciona mejor. Entonces le muestro 1 y dice listo ¿cuánto primo? no pues tal 15 dólares listo perfecto oye mira tengo estas cosas más de repente te interesan y le pones 3 cosas más probablemente va a comprar una segunda cosa o la primera te la compra en efectivo y la segunda te la compra en crédito. Entonces vas a tener un muestrario de 30 cosas que de repente puedes comprar entre cosas de 3 dólares o 4 dólares hasta cosas la batería más cara que es la inversión más grande que vale 15 dólares. entonces tú inviertes tu dinero en cositas y chicas medianas y grandes y te arrancas. Entonces ahora necesitas tener un discurso de comunicación con la persona que sea sumamente efectivo y cómo funciona por ejemplo llegas con tu prima y dices hola Claudia ¿cómo estás prima? tu estuche de celular se ve un poco viejo y yo acabo de poner un negocio de accesorios para celular entonces cuando tú haces el comentario de tu estuche de celular se ve un poco viejo y ella dice sí es cierto sí se ve un poco viejo yo puse un negocio ¿qué significa el negocio? el principio es la solidaridad de neuroventas que tanto les he enseñado el ser humano es solidario dice acabo de poner mi primer negocio o acabo de poner un negocio me gustaría ofrecerte los estuches que están muy lindos entonces él no nomás interesa en el estuche sino se interesa se interesa en se interesa en ayudarte porque pusiste el negocio ¿listo? un negocio de accesorios para celular déjame mostrarte estos que son de tu estilo después de mostrarle lo que ella pudiera comprar muéstrale todo el resto de tus productos porque si tú le sacas de tres en tres no le saques todo al mismo tiempo porque vas a matar tu producto le das el que le escogiste a ella porque ella es una hipster locochona y quiere un estuche de esos te compres o no te compres y luego le sacas tres productos si no le gustan esos tres le sacas otros tres entonces tienes que ir preparado en saber de tres en tres cuáles le vas a sacar no le sacas todo y le pones todo sobre la cama porque si no matas su producto ¿listo? entonces de esa forma probablemente tu efectividad tu efectividad puede ser del 60 80% dependiendo de cómo te comunicas y lo bien que has hecho el trabajo de investigación de investigación de la competencia y también de de tus compras de tu inversión entonces probablemente si tú inviertes 100 dólares en un periodo tardas una semana en la investigación o 10 días en hacer la investigación 10 días en que llegue el producto 10 días en vender es un mes y todavía tienes dos meses más por si no te compró alguno de ellos que busques una persona que podría comprarte ese producto entonces con un inventario tan pequeño como es y un inventario tan útil si una familia o un amigo no te compres eso simplemente vas a tener que buscar al amigo del amigo y vas a acabar con tu inventario y ninguno de esos productos ninguno de esos productos deberías venderlo deberías venderlo como mínimo como mínimo aunque te pidan todo el descuento del mundo o lo que sea o lo que pase 3 veces más que su valor si vale 10 lo tienes que vender en 30 eso significa que que ustedes van a van a lograr 100 dólares convertirlo en 300 dólares en menos de 3 meses ok lo interesante no es solamente convertir 100 dólares en 300 dólares sino que hacer para convertir 300 dólares en 3000 dólares y la respuesta es muy sencilla y la voy a dar adelante ok la extensión y el crecimiento del negocio porque lo más interesante que un negocio y todo gran negocio empieza así como jugando estás jugando a los dulces y terminas poniendo una dulcería si después pones una fábrica de dulces y después exportas dulces a todo el mundo así son los negocios mis primeros 3 negocios empezaron así jugando todos fueron jugando entonces yo los invito a que jueguen a ser empresarios y jueguen a ser vendedores y jueguen a ser comerciantes y jueguen a ser emprendedores entonces ¿cuál es el siguiente brinco natural de un negocio si te gusta y de repente vendiste todo en una semana vendiste todo y no nomás te ganaste 300 dólares sino hiciste 400 que inviertas tus 400 dólares si en una escala mayor o no en una escala mayor pero vas repitiendo esto 10 veces pero ahí es donde yo te voy a pedir si vas a invertir ya tus utilidades o vas a invertir más dinero y te vas a meter más stocks tienes que entender que necesitas un canal más grande porque se te van a acabar los amigos y los familiares los amigos de familiares no compran cada 3 meses estuches y cargadores de pilas ¿listo? y no hay no hay tanta cosa para vender fácil y rápido como un estuche y un cargador y unos audífonos pero lo que pueden hacer es hacer lo que está haciendo toda esta gente que jugando jugando están haciendo instagrams y facebook de gadgets tecnológicos entonces ¿qué hacen ellos? postean todo el tiempo están hablando todo el tiempo de productos y terminan vendiendo el estuche el parlante y todo eso pero si este tipo tiene 9500 es como si tuviera una tienda que todos los días pasan por la puerta de la tienda 9500 personas y por la puerta de la tienda 48000 este se llama Axel soluciones tecnológicas y este se llama tecnología del 97 lo más interesante de eso es que probablemente estos dos instagrams son hechos por chicos desde su casa y están vendiendo cosas como yo les acabo de enseñar hacer un grupo de instagram bueno con 2000 3000 clientes o posibles clientes podrían ustedes hacerlo en 4 meses ¿cómo? estudiando y estudiar hoy es gratis entonces yo les voy a enseñar cómo estudiar para además montarse en un segundo negocio en un segundo negocio porque todo el negocio empezó con 100 dólares y ahí hiciste 300 ahora te voy a invitar a que con tus 300 dólares te montes al segundo negocio y tengas dos negocios el primer negocio va a ser vender tecnología estuches audífonos micrófonos audífonos y cargadores ¿ok? el segundo negocio es que te vuelas un experto de marketing digital y le ofrezcas a tus tíos o a tus primos el servicio de cuidarle las redes ¿ok? ¿qué hay que hacer para hacer eso? aprender a hacerlo ¿dónde hay que aprender? en el mejor lugar facebook tiene facebook para empresas y tiene cursos gratis buenísimos que además te dan una certificación oficial y son gratis por eso señores no hay excusas ya no hay excusas el que no sabe manejar profesionalmente el facebook y el instagram es porque es un flojo punto si tú no sabes hacer eso es porque eres flojo 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 y miedoso o miedoso y flojo escojan cualquiera de los dos porque este es el mejor lugar donde pueden aprender esto porque está todo lo último y además te certifican y es gratis y aquí está el de instagram y aquí está el de facebook entonces eso significa que si tú te certificas en los próximos tres meses de facebook e instagram eso significa que ya tienes dos negocios el de comerciante vendiendo tecnología y cosas para celulares y el segundo es ¿sí? experto en marketing digital o un tipo que sabe hacer marketing digital por lo menos a un buen nivel que puede cobrar a su primo 402 mensuales por darle servicio o por trabajar por resultados tú le dices a tu primo cada mil seguidores nuevos que yo te consigo tú me has dado 400 dólares si yo los consigo en un mes me hacen un mes si yo te consigo en una semana me lo hacen una semana y vas haciendo dinero 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 señores técnicamente con ese negocio comerciante de vender cosas de aliexpress y marketing digital técnicamente tú ya tienes un negocio de e-commerce que eso exponencialmente en menos de un año te ganaste 100 mil dólares porque es exponencial es exponencial pero todo empieza arriesgándote con 100 dólares así de sencillo y así es como 100 dólares se van a convertir en 300 y vas a repetir 10 veces el modelo se van a convertir 3000 y vas a poner tu empresa en marketing digital y vas a trabajar para gente y vas a trabajar para ti mismo y vas a seguir haciendo dinero al final del día te vas a decir perfecto listo me encanta ganarme 100 mil dólares pero como le hago para ganarme un millón de dólares pues aquí hay una explicación como muy práctica si tú le vendes a 5000 personas productos de 200 dólares te vuelves millonario o si le vendes a 2000 personas productos de 500 o si le vendes a 300 personas productos de 333 o también te puedes ser millonario si pagan si consigues un negocio o le vendes algo 17 dólares al mes durante 12 meses o si te pagan 278 dólares por 12 meses entonces tú simplemente multiplicas eso y es la forma como hacerse millonario señores hoy hacerse millonario en el mundo gracias a las redes sociales a toda la tecnología y todo el conocimiento que hay hasta afuera es muy fácil pero absolutamente fácil lo que pasa es que la gente está muy desubicada la gente no está entendiendo cómo funciona esto no va a ser siempre así probablemente en un año dos años después de que yo dicte este curso va a haber miles o millones de personas haciendo esto y ya no va a ser el mismo igual de fácil hacer el negocio hoy es un gran negocio hoy los chicos desde su casa están quebrando grandes corporativos vendiendo desde su casa hoy tú puedes vender miles y miles de dólares o millones de dólares desde tu casa entonces ¿cuál es la mejor forma de hacer dinero? entendiendo qué está pasando en el momento arriesgándose estudiando y haciendo las cosas bien no nomás con amor sino con inteligencia entonces si ustedes repiten esto pues varias veces por 10 veces el modelo de 302 van a tener 3 mil dólares y con 3 mil dólares eso es suficiente dinero para empezar una empresita ahora no es que eso no alcanza para poner el restaurante que yo quiero poner pues que eso es eso es lo que estás mal en el 2000 casi 20 abrir restaurantes y abrir locales que dependen de más meseros más cocineros pelearte con la gente más renta yo no lo recomiendo para mí el mejor negocio del mundo hoy es el que trabajas desde un Starbucks o desde tu casa no tienes empleados todos trabajan por resultados y tú vas por resultados también les puedo garantizar que si me hacen caso y siguen la receta porque es una receta van a triplicar su dinero cada 3 meses yo llevo más o menos 6 meses importando y he tenido problemas de pronto con los fletes y con el sistema aduanero de Colombia pero si es muy 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 rentable se los recomiendo y miren mucho la verificación de los de los de los proveedores de resto todo me ha salido super yo tenía un alumno que me dijo lo mismo que tú y yo le dije una cosa vete a vivir a Panamá y olvídate de los problemas y se fue a vivir a Panamá triplicó sus ventas y hoy vive en Panamá tranquilo sin problemas de nada porque en serio tu país es complicado para para las aduanas al principio no es tan complicado porque las cosas pasan por al exprés porque son cantidades menores pero después se va complicando más porque lamentablemente tu país es un país que no está preparada para la era tecnológica no está las cosas son muy complejas por la inseguridad que hay y porque la gente tiende a usar esas tecnologías o estos fletes para transportar cosas ilícitas pero hay países muy nobles para hacer esto muy nobles por ejemplo Panamá es un excelente país para hacer dropshipping es muy bueno antes de de uno mirar qué va a traer es muy bueno mirar la partida arancelaria porque tenemos unas pues nos castigan demasiado sí yo hace poco traigo unos modelos de avión inclusive para un grupo privado que tengo en el aeropuerto de Río Negro son modelos a escala por lo general los modelos no tienen gravámenes y hace poco nos cobraron el 15% porque simplemente lo pusieron como juguete y ya llamamos a la día cuando tú compras un estuche de 3 dólares aunque te cobren el 100% de arancel da lo mismo te costó 6 porque el estuche ahí en el estudio el estuche dice que lo compra en 30 dólares en el shopping center de enfrente de la casa por eso les dije yo al principio les dije que tienen que averiguar qué quieren comprar qué pueden necesitar dónde lo van a comprar y más o menos cuánto pagaran porque la idea es que tú salgas a la mitad del precio de lo que está de lo que él está pagando en cualquier lugar entonces hay cosas chinas como un estuche que te puede costar en serio puesto en Latinoamérica 2 dólares y lo están vendiendo aquí en la esquina en 15 o sea te ganas 13 dólares por estuche o sea son casi 7 veces dime Jürgen yo yo comencé a hacer hace como 6 meses un proyecto con e-commerce para Venezuela está todo armado y creo que lo único que nos está haciendo mucho inconveniente es la parte de disponibilidad así como has dicho en varias ocasiones todos lo queremos para allá o sea si yo te voy a entregar mi dinero lo quiero para allá y a veces dropshipping te puede demorar máximo en tiempo reducido 7 días pero a veces a la gente no le gusta eso no le da como seguridad pero por eso tienes que arreglar tu dinero entonces es preferible tener el inventario ya dentro de por eso te dije compra tus 100 dólares de cosas y mañana compras 300 o 400 pero la cosa está en el inventario acuérdate que el cerebro compra cuando toca hay una salvedad cuando tú ya te vas a arriesgar más te vas a arriesgar más por ejemplo 3 mil dólares lo que podrías hacer es bajar las fotos y llevar tu tablet y decirle a una persona cuál te interesa de todos de esos cargadores de esos audífonos y todo y listo lo traigo en 10 días puedes hacer eso pero no hay nada como tocar las cosas bueno pues sigan el siguiente curso en el siguiente curso vamos a enseñarles cómo hacer 3 mil dólares lo vamos a convertir en 10 mil y en el siguiente le vamos a enseñar cómo convertir 10 mil en 100 mil y el siguiente de 100 mil a 500 mil y de 500 mil a un millón de los porque le voy a decir una cosa no hay una época más fácil para hacerse millonario en los últimos 40 años que en la que estamos viviendo ahorita aunque ustedes no lo crean lo que pasa es que no saben cómo hacerlo por eso sigan este canal suscríbanse y nos vemos pronto gracias